Bienvenidos un día más al canal, yo soy Marta y hoy vamos a ver cómo hacer estas preciosas invitaciones de cumpleaños o quinceañera con forma de espejo de cenicienta. También vamos a ver en detalle cómo crear, cómo conseguir el efecto espejo en el texto y vamos a ello. Aquí tenemos los materiales que vamos a utilizar, tenemos cartulinas de varios colores y también el molde o plantilla que tendréis disponible gratuitamente en mi blog, os dejo el enlace en la cajita de información. También para los que no queráis cortar os voy a dejar un Word editable para que simplemente añadáis el texto y podáis imprimir en tantos colores y tantas invitaciones como queráis. Este Word va a estar disponible gratuitamente durante una semana, luego lo tendréis en mi tienda de Etsy. Además de estos materiales vamos a utilizar también cartulina metalizada. Esta la podéis encontrar en cualquier papelería y es muy importante que utilicéis impresora láser para que no se emborronen las letras. Entonces la pega que tendrá es que las letras serán en color negro. Si lo imprimís con tinta, con impresora de tinta os pasará esto ¿vale? Da igual el tiempo que lo dejéis secar que se va a emborronar. Si queréis utilizar las letras de colores os recomiendo utilizar papel imprimible, por ejemplo este es de la marca Silhouette y donde sí que podéis imprimir en color. Lo único que pasa que no tiene ese efecto espejo. Queda simplemente gris metalizado pero no espejo. Vamos ahora a cortar todas nuestras piezas. Aquí lo tenemos y lo vamos a ir pegando en el siguiente orden. Vamos a coger nuestra base y el círculo más grande. Ponemos pegamento y lo vamos a centrar en esta parte de aquí. En segundo lugar vamos a poner la pieza morada. Ponemos igual un poquito de pegamento y centramos de esta forma. Para pegar el texto vamos a poner un poco de pegamento de doble cara alrededor en el marco y simplemente vamos a centrar y presionamos. Volvemos a poner pegamento en la parte trasera y vamos a terminar de pegarlo junto con el resto de piezas. Para decorar podéis utilizar papel pero también cuentas de colores o medias perlas. Yo en este caso voy a decorar la corona de nuestro espejo con unas perlas rosas y luego en el mango pondré corazones de papel y un brillantito. Aquí tenéis el resultado final de las invitaciones en varios colores. En todas ellas he utilizado el texto en color, me gustaba ese toque y por ejemplo en esta azul he decorado la corona con medias perlas de color rosa. En todas ellas he puesto un brillantito morado en el mango. También podéis utilizar un lazo para decorarlo o bolsitas de tul para meterlo dentro. Como ya os he dicho no es una invitación solo para fiestas infantiles, también sirve para quinceañera y simplemente depende un poco del toque que le deis y la mezcla de colores. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así deditos arriba y ya sabéis pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao chicos!